Estuvo problemas con ANSES, ¿no? Sí, con ANSES. Siempre tengo problemas con ANSES. Tengo que... El otro día también vine para que me atendieran. Dicen que no, que no había más número. Y era temprano, eran las 10 y media de la mañana. Agarro y me voy a Jesumarí. Llego a Jesumarí. Ahí nomás me atienden. Tres veces ya hice así. Ahora voy a sacar número... El chico. Primero lo mandé a las 8 de la mañana. Eso fue esta mañana. Sí, esta mañana. Lo mandé a las 8 de la mañana el chico. Tiene 12 años. Y a las 8 menos cuarto dieron el número. Y a las 8 de la mañana le dijeron que ya no había número. Y según el jefe ahí, no sé quién es, dice que él dio el número. Y dice que no, que no, a todos les dio el número. Y mentira. Ahí está, hay poquita gente y ahora no me... Dice, no. Le digo, yo me quedo hasta el último. No, dice, porque ya no nos vamos a atender más. Y me he fijado y llamaron número y no hay número, no están las gentes. ¿Por qué no van a atender? Claro. No quieren atender, se ponen ahí, se van a la cocina, están dos horas, tres horas ahí. Y usted quiere realizar trámite y no puede, ¿verdad? No, nunca puedo realizar trámite aquí. Jamás puedo realizar trámite, tengo que irme a Jesús María. ¿Qué? No es justo. Yo ando mal de la pierna. Usted tiene problemas de discapacidad, ¿no? Sí, y tengo problemas de salud también. Grave. Bueno, esperemos que se solucione este problema, señores. ¿Algo más que quiera agregar? Eso no, mamá. Lo único que yo quiero es que esto se solucione, que acá, que acá, que se pueda atender acá en Dianfune. No irse hasta Jesús María. Únicamente irse a Jesús María o Cruz del Eje, cosas que ellos no pueden hacer. Pero los trámites que yo tengo que hacer, ellos lo pueden hacer a todos. Bien. ¿Le han dado alguna respuesta a ellos? No, que el lunes sí tengo que venir a sacar números, a hacer fila de nuevo, a dar temprano, si es que hay números, porque yo también le digo que encontré a esa gente en el coche que yo iba a Jesús María, encontré una señora, pobre señora, dos señoras grandes, que venían a sacar un papel que hacen dos en la computadora y ya está. Se iban de nuevo y tenían que llegar a Sarmiento y tomar un taxi más allá que le cobraban doscientos pesos. Y yo le expliqué, le digo, ¿por qué no va a Jesús María? Yo me voy a Jesús María. ¿Va a Jesús María? Ay, no, mamá, le dieron ese papel que ellos vinieron a pedir acá tempranito. Y no le alcanzó el número ese. Bueno, esperemos que se solucione este problema, señora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.